Se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del municipio de Matachí, correspondiente al ejercicio fiscal de 2017 y como consecuencia, artículo segundo, con fundamento en lo que establece el numeral 42, fracción segunda, inciso B, de la Ley de Auditoría Superior, instruyase a la Auditoría Superior para que presente la denuncia ante la instancia correspondiente, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en contra del presidente municipal y demás funcionarios públicos municipales que hayan participado en las operaciones que a continuación se detallan, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, convenios, programa de atención a jornaleros agrícolas, paja, 30 mil pesos. Observación 10. De la auditoría practicada a las aportaciones del programa de atención a jornaleros agrícolas, paja, se determinó una diferencia no aclarada por 583 mil 618 pesos con 10 centavos, ya que el auxiliar contable de esta cuenta se refleja un importe registrado de 30 mil y el oficio de aprobación para la aplicación de recursos de este programa fue por la cantidad de 613 mil 618 pesos con 10 centavos. Observándose que no se encontraron los depósitos de liberación del total de estos recursos aprobados por el municipio, por la que la cantidad de 613 mil 618 representan un menoscabo a las arcas municipales, lo anterior en inobservancia a lo que se ha realizado en el informe técnico de los municipios. Servicios personales, remuneración al personal de carácter permanente. Observación 12. De la revisión efectuada respecto a la caución para el manejo de las finanzas públicas, el día 24 de agosto de 2017 se efectuó el nombramiento de la tesorera ciudadana Claudia Virginia García Camuñez, a quien se le solicitó mediante oficio número AECFI-13134-2018 de fecha 7 de mayo de 2018, copia certificada de la documentación soporte correspondiente a la garantía del tesorero municipal por motivo de la caución al manejo de las finanzas públicas por el ejercicio revisado. Sin embargo, no fue presentada la información solicitada. Lo anterior en inobservancia a lo citado en el apartado del informe técnico de resultados. Servicios personales, remuneración al personal de carácter permanente. Ciudadano David Varela Prieto, director de Desarrollo Rural, 196.136 pesos. Observación 13. Derivado de la revisión, se solicitó al municipio mediante oficio número AECFI-147-2018 del 9 de mayo de 2018, referencia por escrito si algún empleado del municipio contenido en la nómina es pariente consanguíneo o afín, en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo del presidente municipal, regidores o síndico, a lo cual el municipio, mediante oficio de fecha 17 de mayo del presente, respondió que no hay ningún empleado que tenga parentesco con el presidente. Sin embargo, se determinó que la ciudadana Claudia Nidia Varela Portillo, quien se desempeña como regidora de ecología, tiene parentesco en cuarto grado con el ciudadano David Varela Prieto, quien se desempeña como director de desarrollo rural, el cual ingresó al municipio el 10 de octubre de 2016, determinándose que esto no debió ser contratado, ya que no cumple con los requisitos establecidos en el referido informe técnico de resultados. Servicios personales, variaciones de servicios personales, observación 14. Mediante la revisión practicada a las variaciones presupuestales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, como a continuación se detalla, concepto, remuneraciones al personal de carácter permanente, dietas, presupuesto 1.058.500 pesos, ejercido 962.676.56 centavos, variación 95.823.44 centavos, sueldo al personal de base o confianza, presupuesto 5.292.643.40 centavos, ejercido 5.524.293.74 centavos, variación menos 231.650 pesos con 34 centavos, remuneración al personal de carácter transitorio, sueldo al personal eventual, presupuesto 200.000, ejercido 802.223 pesos con 62 centavos, variación menos 602.223 pesos con 62 centavos, retribuciones por servicios de carácter social, presupuesto 600.000, ejercido 0, variación 600.000 pesos, remuneraciones adicionales y especiales, prima vacacional, presupuesto 70.294 pesos con 90 centavos, ejercidos 40.108 pesos con 85 centavos, variación 30.186 pesos con 5 centavos, gratificación anual, presupuesto 927.872 pesos, ejercidos 1.098.270 pesos, variación menos, 170.398 pesos, horas extras, presupuesto 136.000, ejercido 59.137 pesos con 10 centavos, variación 76.862 pesos con 90 centavos, compensaciones, presupuesto 2.791.048 pesos con 14 centavos, capacitario de 5 centavos, compensaciones, presupuesto 127 para每 eine eine продолж sûr Siouxsoste, Land質 rechercheп